Iniciamos con los top en combate y queremos empezar con uno de los mejores contigo y este es de las mejores improvisaciones de nuestro querido Eduardo. Aquí empezamos con el puesto número 5. En el puesto número 4. Y vamos todo el mundo que llegó Tete y late todo el mundo esta noche. Arma fiesta aquí en combate, arma la revolución que me lanzas por montón. Con Domenica y toditos baila gente como dos. Y vamos todos, toditos juntos, a bailar sí, a trinar hasta todo el mundo. Y calor bailando con los papás. En el puesto número 3. ¿Quién te reventará? Como yo en cada programa. Dime quién te reventará. ¿Cómo lo coges en carama? ¿Quién te escribirá canciones invitados a hacer este show? Y que saltando el conmiquete dirán el reventador llegó. Todo el mundo sabe combate y bajar. Todo el mundo sabe que combate y bajar. Todo el mundo sabe que combate y bajar. Todo el mundo sabe que combate y bajar. Arrancamos. Y ya volví, y volví, volví, volví. Y estoy muy feliz de ella estar aquí. El puesto número 2. Y este es el dúo de la historia. Un millón de copias. Oh yeah, baby. Directamente desde la Florida, pero no la de Estados Unidos. ¿Eres perrecho? Y este es el dúo de la historia. Tienes que decir solo a Prr. Y en el puesto número 1. Así empieza este ritmo que a todos les va a encantar. A Ecuador entero ponen todos a bailar. El ritmo pegajoso, el ritmo tentador. El ritmo que le gusta y que le mete ahí el sabor. No, a la mazmorra no. ¿Sabes a dónde vamos? No, a la mazmorra no. A la mazmorra no. Ay, ay, ay. Baile la mazmorra, el baile la mazmorra, el baile la mazmorra. Vamos. ¿Te importa este malcriado? No, no, no. ¿Te importa este bien? Sí, sí, ay. Vamos, vamos. Dice. Y dando la media vuelta, bailando el cha-cha-cha. El ritmo de la mazmorra. Te gusta el rastrata. Vamos, vamos. Este fue un pequeño recorrido de los top. Vendremos con más conteos para recordar y no olvidar los mejores momentos de combate. Tenga el rastrata. Men ce iliyero. Tenga la wrong guerra.